El Colegio Renacimiento, educar es libertad. Recuerden que esta dirección obtuvo una medalla como una de las mejores en dirección, en manejo educativo, y por eso merece una buena felicitación. El Colegio Renacimiento, Delvin Peña, es el batutero. Trae su alegría, y además un grupo de jóvenes abanderados. Esta es la reina de Beauty Dominicana 2020. Esta institución fue dirigida por más de 40 años por Leovigildo Salazar, maestro de valores morales y humanos incalculables, siempre preocupado por su pueblo de San Francisco de Macorís. Hemos visto pasar el INAIPI, CONANI, los Boy Scouts, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, el Servicio Regional de Salud, e INTECOMPU. Debemos destacar la participación en esta parte de tres bandas de música que acompañan a los compañeros estudiantes de la Dirección Regional Educación 07 de la provincia de Duarte. El Liceo Técnico Juan Pablo Duarte está considerado como uno de los más activos y en nombre del fundador de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de organización.